Al fin tenemos la confirmación del mundo de Sexal Al fin sabemos que se van a venir los monstruos Xyz Hoy va a ser un video rápido porque no tenemos muchas filtraciones Pero son muy buenas Pero antes, aprovechando que este video es muy corto Quiero agradecerles personalmente a mis suscriptores y miembros del canal de Youtube Primero, EmoNatsu Que ha estado en Youtube ya por 6 meses Muchísimas gracias por el apoyo Y también a Liners, o bueno, Gian Por haber dado la suscripción de Twitch A René Zuniga y a Frog También por la suscripción de Twitch Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y bueno, si alguien quiere unir al canal Ya sabe que ahí está el botón Cuando solo 10 pesitos desbloquean todos los iconos Para poderlos usar dentro de los directos Y bueno, también hay otros beneficios Pero así, vámonos al video Vámonos primero por orden con lo que se viene dentro del juego en unos días Lo primero es lo del circuito Es el último circuito que tenemos conocimiento Bueno, cosa que sabemos que es el personaje Chibi Y sabemos su monstruo insignia Chibi No sabemos si luego van a poner a Leo y Luna Pero por lo pronto es el último que hay Y también sabemos la carta que nos van a dar Ya habíamos visto esto en las noticias oficiales del juego Así que no la vamos a leer ni nada Ahora sí, nos pasamos a lo que nos interesa El mundo de Sexal Ya apareció la primera filtración Justamente como habíamos dicho desde hace muchísimo tiempo Generalmente en Abril-Mayo Es cuando empiezan a aparecer las filtraciones del siguiente mundo Para que salgan en Septiembre Así que ya apareció el primero Que es cuando se abre el mundo Posiblemente pronto veamos la filtración de los personajes que se vienen Prácticamente están poniendo esto Es porque sí lo van a poner muy claro No va a ser como en el mundo de Dark Souls Dimensions Que nada más pusieron de que personaje 1, personaje 2, personaje 3 Y listo Entonces es muy posible que aquí se vayan directamente A los nombres de los personajes Igual que pasó con 5DS y también con GX Y lo siguiente, algo muy importante Han agregado nuevos tipos de monstruos ¿A qué me refiero? Así como hace poco agregaron a los monstruos Wyrm dentro del juego También hay otros tipos de monstruos Igual que dragón, lanzar de conjuros, todo eso Primero tenemos a los Cybers Y luego tenemos a los Defects Eso quiere decir que Konami ya está planeando meter a estos tipos de monstruos Ojo, no sabemos si eso significa que los links van a venir al juego De hecho, si empiezan a salir Así como han salido las cartas de varios personajes de la era de Arc 5 Eso desconfirmaba la salida de Arc 5 Entonces con esto es posible que no saquen después a los links Pero también el hecho de que hagan agregado esto no significa que vaya a venir luego luego Entonces hay que esperar a ver si tardan en sacarlo Y si es así es porque es posible que sí vayan a sacar a los monstruos links Así que aquí no hay nada confirmado con esto Y listo, esas son todas las filtraciones que tenemos Como dije, eran muy pocas Pero por lo menos son muy 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 buenas Mundo de Sextal Y más cartas de la era Link Ya habíamos tenido unas cuantas que salieron en cambio de cartas Ahora vamos a tener los tipos de monstruos Pero bueno, diganme ustedes que opinan en los comentarios Por mi parte, eso es todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal si no han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias por ver el video!